Comienza en Radio María, la espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Y lo primero que tenemos que decir es feliz año 2023, que hemos comenzado... ...y que este es nuestro primer programa en este nuevo año, con el cual además coincide... ...que hoy es la solenidad de los Reyes Magos. Y tenemos con nosotros a tres majestades que nos van a hablar, que son tres voluntarios... ...que nos están acompañando en estos días aquí en Ávila, el Monasterio de la Encarnación. Pero antes de eso vamos a ceder la palabra a nuestro querido director de Radio María... ...el Padre Luis Fernando de Prada, que nos viene a invitar a que podamos hacer posible Radio María... ...en muchísimos lugares y en muchísimos corazones. Que vayamos como los Reyes Magos, con esos cofres llenos de generosidad... ...que hagamos posible lo que nos parecería un imposible. Así que, Padre Luis Fernando, anímenos a esta campaña de Navidad... ...que haga posible este regalo navideño como el de los Reyes Magos de Radio María... ...en muchos corazones y en muchas casas y en muchos lugares. Hay encuentros que cambian la vida, como los de los conversos con Dios... ...y encuentros que cambian la historia, ante todo el de Cristo con la humanidad en Belén. Sí, todos tenemos una cita con Dios, que bajó del cielo a la tierra para encontrarse con nosotros. Lo hizo con María, José, los pastores, los magos, Simeón, Ana... ...y a través de la Iglesia quiere hacerlo con todos los hombres... ...que podemos cerrar nuestras puertas, como hizo la posada de Belén, o abrírselas de par en par. ¿Y tú? ¿Has acudido ya a tu cita? ¿Y les has contado a los demás que Cristo ha nacido también para ellos? Radio María nació para responder a esa llamada misionera... ...prolongando a través de sus ondas el anuncio gozoso de los ángeles de Belén. Para realizarla necesitamos tu ayuda. Tu oración, compromiso voluntario, testimonio, donativo... Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010... ...o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para que no falte nadie en Belén... ...y podamos desear a todos una santa y feliz Navidad. Hola, buenos días. Buenos días. Al inicio de este programa hablábamos de los tres Reyes Magos. Nos gustaría tener aquí tres Reyes Magos, pero tenemos tres voluntarios... ...que vamos, están como los Reyes Magos, ofreciendo lo que tienen. En fin, han venido con buenos cofres. ¿Os queréis presentar aquí a nuestros oyentes en esta sintonía hoy del viernes, Día de los Reyes Magos? Sí, claro. Bueno, dinos cómo llamáis, de dónde venís, cuántos años tenéis, qué estáis haciendo... ...es seguro que tenéis algunos que os conocen o alguna, pero si está por ahí, ¿qué hace ahí? Sí, contarnos. Pues mira, yo soy Daniel, soy Daniel Alba, soy de Aspe, de Alicante, como tú has dicho... ...y tengo 19 años y trabajo en un supermercado del pueblecito al lado de mi pueblo. Bueno, ¿y cómo se llama el otro pueblito? Novelda. Novelda, pues un saludo a los que son del otro pueblito, Novelda. Muy bien. ¿Y cómo se llama aquí la voluntaria que tenemos? Yo me llamo Isabel Pastor, tengo 23 años y, bueno, también soy de Aspe. Y además una cosa, Isabel, tú has venido aquí hace 6 años ya de voluntaria, además me parece que era la época de Navidad, ¿no? Sí, mi primer voluntaria. Y has venido, vamos a decirlo así, de soltera, de novia y ahora vienes... De casada. De casada con tu marido voluntaria, porque ¿cuándo os habéis casado? En julio del 2022. Bueno, bueno, luego nos cuentas a ver cómo va la experiencia de voluntario aquí de tu marido. Sí, sí. Muy bien, ¿y el tercer voluntario que tenemos entre nosotros? Pues el tercer voluntario soy yo, me llamo Ángel Botella, tengo 20 años y el año pasado terminé un ciclo superior de educación infantil y este año he empezado a estudiar primero de carrera de magisterio en educación primaria. La primera pregunta que nos salta y estando en un periodo navideño como el que nos encontramos, hoy día todos los reyes magos, oye, pues un voluntariado, ya más en tiempo de Navidad. A veces he pensado en los voluntarios como en el verano, pero así con el frío y más venir a Ávila. Contanos un poquito, ¿cómo os está resultando estar aquí de voluntarios? Pues en esta etapa de voluntario, aparte de destacar el don de servicio que me concede el Señor, también quiero destacar la importancia de vivir la fe en comunidad, ¿no? Con un grupo cristiano, como somos los tres voluntarios que estamos aquí. Bueno, es que hay más, ¿eh? En total, ¿cuántos voluntarios tenemos? Hemos venido 12. 12, y había otros más, o sea, subamos como 15, 16. Así que, bueno, es que no podíamos ir aquí a todos al estudio, pero aquí hemos traído los más selectos, es decir, los que no querían venir. Entonces, pues destacar lo que estaba diciendo, ¿no? La importancia de vivir la fe en comunidad, en un grupo cristiano, en el cual nos apoyamos unos a otros, ¿no? Porque al final debilidades todos tenemos, la pereza también nos puede mucho a todos, y el hecho de poder reconfortarte con un hermano nos ayuda un montón. Y dentro de este grupo cristiano, ¿qué os ha parecido las carmelitas, que forman parte de esa comunidad? Pues la verdad que nos ha llamado la atención, la verdad que nos... Porque tú es la primera vez que vienes, además. Sí, yo sí. Tanto yo como Ángel, ¿verdad? Es la primera vez que venimos. Y la verdad que, pues eso, nos ha llamado mucho la atención el estilo de vida que llevan, ¿no? Como, pues, en tantísima austeridad, tantísima obediencia y humildad a tope. Y en tu caso, que ya has venido más veces, ¿qué te ha cambiado de venir de soltera, de novia y ahora de casada? Pues, para mí, yo lo decía, ¿no? Decía que para mí Ávila tiene algo especial. Y poder compartir este algo especial, ¿no? Esta paz, esta... Esto, ¿no? Que me genera a mí poder compartirlo, tanto con el grupo de amigos como con mi marido, que es la primera vez que viene, pues, para mí era una alegría, una alegría inmensa. Es decir, lo que yo he recibido tantas veces, que lo puedan recibir también los que tengo alrededor. Sí. Ángel quiere decir algo. ¿Hay alguna experiencia especial, Ángel? No, simplemente destacar que lo que más me ha llamado la atención de las carmelitas es que me he podido dar cuenta de que en lo sencillo está lo grandioso, ¿no? Porque muchas veces buscamos mucho lo material o buscamos mucho lo que tiene el otro y me he dado cuenta de que las carmelitas, lo poco que tienen, ya les vale para dar gracias a Dios, que me ha hecho reflexionar mucho en eso, para apoyarme al Señor. Y en vez de pedir por qué no, por qué no, por qué no, sino dar gracias de lo que tengo, de lo que me ha podido conceder el Señor. Hemos tenido un locutorio con ellas y ha habido una frase que ha retumbado luego en el grupo y que la he escuchado a vosotros varias veces. El trabajo para mí, el descanso para mi hermana. Exacto. ¿Tú te has quedado con otra? Sí. Ah, bueno, cuéntanos. La frase, o sea, una frase que nos ha calado en el grupo y que ahora mismo usamos bastante, es la de que si algo no te gusta o te cuesta, ofrécelo. Si tienes que hacer algo y no te gusta, lo ofreces. Lo hace, pero lo ofreces. Están tomando nota todos nuestros oyentes. Sí, seguro. Y de manera especial, algunos papás, para con sus hijos, vamos. Como que va a ser un cartel así para los Reyes Magos, ¿no? Oye, pero estamos en Reyes Magos. Es un día muy especial, donde hemos amanecido lleno de sorpresas. Vosotros tenéis pocas edades, porque habéis dicho que tenéis 23, 19... 23, 20 y Daniel 19. Por eso. Dentro de lo que cabe, pues ya vais teniendo memoria de cuando teníais 3, 4, 5 años. Hay oyentes que, bueno, tienen ya 99, 82, 70... Uy, qué recuerdos de los Reyes Magos y tal. Uy, qué recuerdos tenéis vosotros en una edad todavía juvenil. Pues padre, en mi caso, por ejemplo, en mi casa somos 11 hermanos, ¿no? ¿Solo? Repítelo por si alguien no lo escuchó bien. ¿Cuántos sois? Somos 11 hermanos. 11 hermanos. Yo soy el quinto de 11. Sí. El de medio, entonces yo... Un sándwich. Ahora la más pequeñita de mi casa tiene 9 años, entonces yo recuerdo cuando tenía 4 o 5 años de que los hermanos íbamos, sobre todo los hermanos pequeños, íbamos a la habitación de los mayores, porque les costaba más, íbamos tocando esa puerta para ir a abrir los regalos que nos habían dejado los Reyes Magos por la noche, ¿no? Y como los regalos los reyes los dejaban todos los años en la habitación de mis padres y mis padres cerraban la puerta para que no entráramos por la noche, pues tengo el recuerdo de ir por las puertas de los hermanos de las habitaciones, tocando todos y mis padres hasta que no estuviésemos todos preparados. Para hacer una manifestación a la puerta ahí del cuarto de tus padres, ¿no? Para... Que habráis, que habráis. Y abrir la obra que había hecho el Señor, ¿no? Los Reyes Magos también de lo que nos habían dejado y poder vivirlo con los hermanos, ¿no? Pues esto que tú estás diciendo, Ángel, hay unos vecinos aquí a lo de la encarnación que tienen la norma de que ellos se levantan y lo primero que hacen es venir aquí a misa a las nueve menos cuarto. Y luego ya después regresan a casa, imaginaros, ¿no? Ya a las, pues eso, diez de la mañana y es ahí cuando ya pueden abrir los regalos y desayunar y todo lo demás. Así que, bueno, son dinámicas, iniciativas que veo muy interesantes para quienes nos están escuchando por si quieren tomar nota. Yo, desde luego, como ha dicho Ángel, desde a la edad de tan joven, vamos, para mí sería imposible el ir a misa y decir, ¿no? Los regalos para después. Yo también recuerdo como... Es que Ángel y yo somos familia. Somos del mismo pueblo que nuestras madres. Son hermanas. Ah, sois primos. Sí. Yo, por ejemplo, también... ¿Cuántos hermanos sois vosotros? Nosotros somos trece hermanos y una que está en el cielo. Sí. Así que... Me preguntan por ahí, ¿tres o trece? Trece, trece. Trece, trece. Así que matizamos trece, trece. Más una en el cielo, catorce. Sí, correcto. Y pues también recuerdo lo mismo, la misma ejecución, ¿no? En mi familia también recuerdo levantarnos y sobre todo los pequeños, porque mi padre, o sea, abría la puerta... Igual, la misma ejecución que en casa de Ángel, ¿no? Sí. Nos levantábamos los pequeños sobre todo, animados a los mayores, como espabilar, venga, que vamos ya a abrir los regalos. Y entonces, como estaba en el hábito donde mis padres, tocábamos a la puerta y mi padre se asomaba y decía, no, si no habéis estado con el batín, tal... Y nos hacía esperar siempre, nos hacía sufrir un montón. Venga, todos los chiquillos corriendo y tal. Aunque ahora mismo ya, por ejemplo, no es... O sea, ya no hay tantos niños pequeños en mi casa. Mi hermano, el pequeño de todos, tiene doce años ya. Ya. Pero sí que es verdad que, pues, valoró el no perder la ilusión, ¿no? Por ejemplo, tengo recuerdo de mi hermana Ana que siempre, pues, venía rápidamente a mi casa y nos animaba a todos a... Venga, chicos, que vamos a abrir los regalos, venga, tal... O sea, que siempre nos ha... La ilusión siempre ha estado ahí, ¿sabes? Sí, sí. Y para ti, Isabel, que nos quieres contar algo, acerca los recuerdos de los reyes magos. Sí, yo como decían ellos dos, este día, ¿no?, de los reyes, yo lo recuerdo y lo sigo viviendo como con mucha ilusión de ver, pues, eso, de levantarnos todos con la ilusión de decir tenemos los regalos que nos ha traído los reyes, ¿no? Y yo ahora, por ejemplo, yo soy la pequeña de cuatro hermanos y mis hermanos tienen hijos, ¿no? Y yo ahora veo a mis sobrinos con esa ilusión, ¿no? También de... Porque nosotros, por ejemplo, hasta hace unos años nos juntábamos toda la familia, y íbamos casa por casa abriendo los regalos de los reyes. O sea, nos juntábamos todos en una casa y empezábamos por esa casa a abrir los regalos de los reyes. Y para mí es un día muy bonito de mucha ilusión, de compartir con la familia. Y... Hay una cuestión que tú has mencionado y creo que no puede quedar solo en cierta edad infantil. Es la ilusión, el entusiasmo, donde puede pasar los años, pero seguimos ilusionados, entusiasmados por la vida, por la fe, por momentos como este tan especiales de los reyes magos. Y qué importante es no perderla. Ángel, ¿quieres hablar de esto? Está levantando... Dinos, dinos. Yo hablando sobre la ilusión también, hago memoria también y no solo la ilusión de vivirla con los hermanos, sino la ilusión también de, como había dicho Daniel antes, que somos familia, la ilusión de ir a casa de mi tía y alegrarnos también por lo que le habían traído a mis primos, ¿no? Y también te hace reflexionar, ¿no? Ahora que ya tenemos más edad y te hace reflexionar el no perder la ilusión, sobre todo por lo que hablábamos también antes, de que a veces pedimos muchísimo, muchísimo, muchísimo a Dios con que nos dé, con que nos dé. Y luego en días como hoy festivos de los reyes magos que nos traen y nos dejan la casa llena de regalos, te hace reflexionar si de verdad mereces tanto, ¿no? Y luego te acuerdas de tantas cosas que le has pedido y luego te das cuenta de que el Señor te da siempre el ciento por uno. Y qué importancia en esta ilusión, algo que Santa Teresita y Dios Jesús nos manda y nos marca, que es la infancia espiritual. El que aún a pesar de que uno tenga 50, 60, 70, 80, 90 años, pues te llega teniendo esa infancia espiritual, donde todo te asombra, te entusiasma, te ilusiona, en fin, y esto es un motor de vida espiritual, que cuando uno vive esa vida espiritual, pues es que vamos, hasta un detallito te parece algo maravilloso. Qué pene, qué triste, pues hay lugares así, donde efectivamente el salón fue cuajado de regalos de los reyes magos y los chicos están ahí ya aburridos de los juguetes, las cajas por ahí arrumbadas, ya lo que te trajo el rey mago al día siguiente, como que bueno, está ahí archivado, metido en un cajón y bueno, le falta esa infancia espiritual. Por ejemplo, me ha recordado cuando has dicho lo de la infancia de Santa Teresa, la infancia de la fe, o sea, vivir la fe como... Pues me ha recordado, por ejemplo, que cuando fuimos al locutorio o cuando, pues no sé, te acercas un poco, vas a la capilla de aquí, de la encarnación, pues hay muchos detallitos de frases o al lado de un crucifijo o tal y la verdad que, no sé, me alegra de verlos y me... Lo ves y mira, pues te hace reflexionar o simplemente mírame o no sé, una frasecita o tal que te marca y dices, pues mira, al final estos detallitos, pues me ha recordado lo que tú decías, de vivir como un niño. Yo estando con vosotros, como voluntarios, que estáis en la encarnación y en este Día de Reyes Magos, se me estaba ocurriendo que los Reyes Magos podrían ser fácilmente patronos del voluntariado, porque ellos se pusieron en camino, salieron de sus casas, fueron a dar lo que tenían, estuvieron ahí, nos han dejado de los cofres y bueno, vámonos, no tocamos y nos vamos, sino ayudando en lo que fuera innecesario y vamos a decir así que fueron los primeros voluntarios de nuestra era cristiana, junto con los pastores. Entonces, qué importante es este punto de la generosidad, de ser capaces de salir de nosotros mismos, de lanzarnos a la necesidad. Y no decir, es que Belén está tan lejos, cuántas pegas nos pone el rey Herodes, oye, venga, volvámonos a casa, en casa estábamos mejor, y bueno, y se quedaron en casa. Y bueno, si esto se da, pues oye, pues no hay voluntarios, no hay vocaciones, no hay misioneros. Así que, un aspecto clave de este Día de Reyes Magos son la generosidad, la generosidad. Luis, tenemos que hablar de algo también muy importante, y es que estamos en el año... Jubilar Teresiano. Bueno, ¿y qué año es hoy? 2023. 2023, bueno, es que estamos tan metidos que ya no estamos en 2023. Hay que hablar del año 2023, pero antes de hablar del año 2023, vamos a escuchar una canción, un biancico de Navidad, ¿os parece? Sí. Do victim. ¡Sí! Din give. Dim don, din conductor, din don, dingnya. Din give. Din don, din din, dan. Din give. Din don, din dan. En la Santa Iglesia, toca a Martínez, y los seis desde el cielo, los da trans. ¿Que es la iglesia donde? Entreg manosijales. La mujer que no descendió la libre Donde el mar de vida Por el cielo vive Esta ventaja que están sus libres Y seguimos aquí en Radio María en el programa La Espadaña en este primer programa de este nuevo año 2023 y estamos conversando con tres voluntarios junto con otros chicos que se encuentran aquí de voluntariado en esta idea de los reyes magos en este tiempo navideño y que son Daniel, Isabel y Ángel y que son de Aspe, de Alicante y habíamos dejado chicos así con este viancico la idea de hablar del nuevo año también que estamos año 2023 un año nuevo que aflora así a bote pronto ¿Qué le pediríais al nuevo año que estamos comenzando? Yo por ejemplo sobre todo le pediría que me dé la fuerza y la voluntad para poner siempre el Señor el primero en mi vida que el Señor sea que Dios sea el centro de mi atención en todo momento Yo para este nuevo año también pediría eso, no perder la mirada en Dios en poder hacer su voluntad y también pues que me dé también esa humildad Yo también un poco pues como han dicho ellos este año por ejemplo me gustaría como ha dicho Isabel mirar estar en todo momento mirando mirando al cielo mirando a Dios y pues como nos han enseñado tanto en las semanas de la encarnación poder ser humilde y morir por el otro pedirle al Señor eso este año Oye, me han encantado vuestros deseos felicidades ¿Sabéis una cosa? A mí desde niño me llamaba la atención nunca me tocó el gordo de Navidad a mi mamá le encantaba jugar la Navidad y había el mentillo ahí ¿no? y aquellos que les toca el gordo a mí siempre me llamaba la atención ¿no? de escorchar botellas gritar que bueno pues puede ser lógico y me voy a comprar y voy a lo otro y nunca había uno quiero dar gracias a Dios voy a ayudar a la parroquia voy a ayudar a unos misioneros voy a ayudar a una obra voy a ayudar a mi familia que es muy pobre o sea, no sé yo desde que cada vez oigo menos las noticias de lo gordo de Navidad pero es que nunca me he encontrado con algo así ojalá que lo haya ¿no? que lo haya pero qué bonito sería porque incluso yo hasta les preguntaba a mi mamá mamá y si nos tocara el gordo ¿qué haríamos? y mi mamá se acabó una lista y decía pues a Cáritas la parroquia las carmelitas lo otro y yo así pues en una edad de niño ¿a nosotros qué? si repartes todo el gordo ¿qué nos toca a nosotros? ¿no? así que bueno chicos felicidades por el pedido que hacéis de este año 2023 y hay algunos aspectos de este año 2023 que siento que todos lo llevamos dentro y nos toca una que hemos despedido pues a un gran papa al papa Benedicto XVI que damos un paso en el nuevo año con cierto sabor de orfandad de manera especial aquellos que bueno pues han vivido y conocen a fondo esta gran figura que en el tiempo todavía será más valorizada de lo que ya le valoramos ahora y por otro lado pues también le sentimos que es parte de esa comunión de los santos que tanto intercederá por nosotros y que tanto nos ayudará así que comenzamos este año con un papa en el cielo papa Benedicto XVI a su vez también y dentro de este ámbito de la iglesia pues vamos a tener una JMJ después de años de pandemia que se ha visto ahí frenada de vuelta tenemos una JMJ con el privilegio de que la tenemos ahí al lado que va a ser pues aquí en Portugal en Lisboa y que ya no cabe duda estamos calentando motores para juntarnos ahí vamos un millón dos tres millones de jóvenes vosotros os veis ya ahí yo yo sí si Dios quiere sí que estar ahí en la JMJ de este año y y decir que va a ser mi primera vez no tengo otras experiencias pero sí que me llama mucho la atención que te estrenas me llama mucho aparte de además de estrenarme me llama mucho la atención el hecho de juntarnos tanta gente con diferentes nacionalidades y que todos estemos por el mismo motivo que es tener un encuentro con Dios tener un encuentro con el Señor entonces me me llama mucho la atención y despierta mi curiosidad y mi ilusión el hecho de eso de de a pesar de de ser de diferentes nacionalidades que que al final todos nos juntemos por el mismo motivo que es tener un encuentro con Dios así que los que se estrenan este año que no dejen de apuntarse yo la verdad que mi primera JMJ fue la de Polonia en 2016 y y este año pues si Dios quiere pues también iremos a la JMJ y puedes ir porque la edad máxima son 35 así que tú casada con 23 años todavía te quedan una cuanta JMJ puedes ir hasta con niños hasta con niños pues a mí eso es lo que más me llamaba la atención de las JMJ es que ver tanta cantidad de jóvenes porque al final es un encuentro de jóvenes que están viviendo lo que lo que estamos viviendo nosotros o sea que está viviendo la fe como la estamos viviendo nosotros y me parece algo súper curioso de pensar que somos pocos los jóvenes en la realidad que vivimos en el entorno que vivimos no hay tanta juventud pero luego cuando hay una una jornada mundial de la juventud sale debajo de las piedras si ves la realidad que piensas que estás aislado que como que eres un poco así de los restos de los pocos que hay pero ver la cantidad de jóvenes que el señor está llamando y ver las llamadas vocacionales como la gente está dispuesta y los jóvenes a decirle sí al señor sea cual sea su vocación que es algo que también me parece impresionante y bueno la verdad que tengo muchísimas ganas de poder vivir ¿y tú has apuntado a tu marido ya? sí estamos los dos apuntados vamos a que te vayas y te quedes vale y tú ¿qué nos quieres decir Daniel? no pues era prácticamente lo mismo ¿tú ya has ido otras veces? no bueno o sea tú te estrenas también bueno pues claro de estreno estamos tengo muchas ganas de ir también porque eso he visto muchas también mis hermanos mayores han ido también me han traído muchos recuerdos de cuando han ido ellos siempre cuentan alguna historieta o tal que no se lo han pasado muy bien pero sí yo iba a decir también lo que ha dicho Isabel un poco que realmente yo por ejemplo aquí cuando vamos a misa o en el pueblo voy a misa sea entre semana fin de semana cuando sea y parece que no hay ningún joven o que tú eres el raro ya porque vas a misa vamos y de repente cuando como tú has dicho este día jornada mundial de la juventud y van un millón dos todo lo que tú has dicho pues dices madre mía ¿dónde estaban estos? ¿sabes? o sea que realmente parece que no pero realmente dar la cara por el señor ¿no? el decir pues mira aquí estamos pues hay algo que tampoco debemos de olvidar dentro de este 2023 y estamos tocándolo y es el año jubilar teresiano que va hasta el 15 de octubre y en el cual pues pasarán muchos peregrinos por aquí muchos voluntarios muchos jóvenes muchos grupos muchas familias así que si habéis venido ya al inicio de 2023 que vengan muchos voluntarios para los muchos 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 que van a pasar por aquí incluso de la JMJ que va en camino de Fátima a Lisboa bueno pues por aquí pasan por Madrid a Vila Salamanca es el recorrido Ciudad Rodrigo pero ahí digamos así una espinita de este 2023 que todos tenemos y es Ucrania y es ese deseo de paz que hemos promulgado desde el 1 de enero de manera muy especial la jornada muy grande de la paz que se pueda dar ese milagro en ese lugar del mundo donde se vive este conflicto con el cual ya vamos cargando camino de un año así que pues es un deseo de poder pedir la paz y hacer posible que Dios nos conceda ese don y padre que al final también la herramienta para los oyentes también que se plantean cómo poder ayudar a Ucrania la herramienta que ahora mismo nosotros tenemos es la oración entonces también apoyarnos en la oración para buscar el mismo deseo que como tú comentabas es el deseo de paz si yo te preguntaba ¿quién quiere venir a poner la paz en Ucrania? bueno tendríamos también otro millón de jóvenes estoy segurísimo ¿no? pero bueno chicos tienes que hacer examen tienes que estudiar tienes que trabajar ¿no? puedes ir pues venga a rezar el rosario a la adoración a la misa a tu oración personal que la fuerza de la oración hay que demostrarla y yo vamos tengo experiencia personal con el todo lo de Siria para mí eso fue un milagro dentro del conflicto que hubo ¿no? así que efectivamente hay que potenciar la oración para que la oración haga lo que los hombres no son capaces de hacer oye pues estamos llegando ya a nuestro final del programa al inicio estabais un poquito nerviosos pero bueno ahora si no os corto esto duraría una hora y media el programa pero ya nos están diciendo ahí del estudio que hay que ir cortando que viene el siguiente programa hoy es agradeceros vuestra presencia no solamente en el programa sino lo que está siendo vuestro voluntariado y lo ha venido con tantísima ilusión tantísimo entusiasmo el haber compartido estos días de Navidad que no se olvidan decir uy yo estuve en Navidad por allá en Ávila pasando calor no no ha hecho tanto frío no ha hecho tanto frío y en un día de reyes así que oye muchísimas gracias Daniel Isabel y Ángel y lo último que ya Ángel que nos cortan corre dilo dilo antes de que nos cortes padre en nombre también de todo el grupo dar las gracias también a ti y a las hermanas por la oportunidad en especial a las hermanas en especial a las hermanas de la oportunidad de dejarnos compartir también esta experiencia muy bien pues hoy nos vamos con esta música navideña y quedamos emplazados hasta vuestro próximo voluntariado que lo habéis hecho también a pesar de los nerviosos que estabais hay que repetir el programa ¿os parece? totalmente vale 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 pues un saludo a Paraspe y Alicante ahora que os vais hasta la próxima pues con esto nos vamos ¿no? ha sido un gusto este primer programa del año 2023 una oración por el Papa Benedicto y una oración para que él también nos ayude aquí en los que seguimos en la iglesia peregrina hacia la del cielo y estas intenciones de la JMJ del año jubilar teresiano y de la paz en Ucrania hasta el próximo programa Dios mediante aquí en La Espadaña los viernes hasta entonces Han escuchado en Radio María La Espadaña un programa que dirige el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila La Espadaña